El Congreso de la Unión ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. El Grupo Parlamentario del PAN, sin duda, es la oposición más productiva en la historia de este país. El reconocimiento que hace Moody's a través de elevar la calificación de México simple y llanamente reafirma la voluntad de este Congreso que ha modificado la Constitución y le ha dado las reformas estructurales a México y a los mexicanos que el PRI durante 12 años le negaron. Hoy, lo que corresponde al Gobierno de la República es que esas reformas que el Congreso le dio se traduzcan en resultados y en beneficio para la gente. Si no las aplica, como es el caso de la reforma educativa, no habrá calificación que valga ni calificación que dure. Y entonces, la percepción que maneja hoy el INEGI a través de su encuesta respecto a que los ciudadanos sienten que la economía está por los suelos, se hará una realidad. Y eso, bajo ninguna circunstancia le conviene a nadie. Y eso, por supuesto, Acción Nacional lo señalará. Bueno, hoy, a lo que este Congreso está abocado y dedicado es a legislar las leyes secundarias que nos permitan consolidar y cristalizar las reformas a nuestra Carta Magna. Yo me atrevo a señalar con todas las letras que después del Constituyente de 1917, esta legislatura ha sido la que más y mejores reformas le ha hecho a la Constitución. La hemos preparado, la hemos armonizado, la hemos actualizado para los retos y para los desafíos que México y los mexicanos tenemos de cara al siglo XXI. Pero si el Gobierno de la República, insisto, no aplica estas reformas, como lo estamos viendo en el caso de educación, no habrá ni calificación que aguante por parte de ninguna calificadora, ni mexicano que lo soporte porque la economía hoy por hoy no está bien. Iniciativas de reforma todos los presidentes han presentado, pero ninguno había tenido una oposición tan responsable, tan productiva, que le diera resultados a los mexicanos como la que hoy tenemos en esta Cámara, en este Congreso, en esta legislatura. Yo le puedo decir que la reforma energética es una propuesta 98% panista. ¿Qué presente la ley de secundarias? La que presentó el Gobierno de la República fue una iniciativa mediana, fue una iniciativa tímida y la que Acción Nacional presentó con reformas constitucionales en materia energética, fue una reforma de avanzada, fue una reforma valiente y nacionalista, que finalmente, cuando usted revisa de lo que nosotros presentamos en el verano a lo que aprobó el Congreso de la Unión en diciembre en materia energética, prácticamente en un 98% lo que aprobó el Congreso es y provino de esa iniciativa de Acción Nacional. Nosotros en ningún momento, en ninguna circunstancia, le hemos tratado de evitar logros a este país y bajo ninguna circunstancia seremos mezquinos con los mexicanos. Por eso están esas reformas, por eso y así lo fundamenta incluso Moody's. Hoy México tiene una mejor calificación porque hemos hecho las reformas estructurales que durante años el PRI le negó a este país, pero que gracias a esta oposición responsable y productiva, hoy el país tiene. Ahora habrá que aprovecharlas y habrá que aplicarlas para que estas reformas se traduzcan en bienestar para las familias, en una mejora de la economía, en empleos bien remunerados y en crecimiento económico. En el tema de las reformas secundarias, nosotros como ya lo hemos hecho en esta legislatura, estoy absolutamente cierto que seremos responsables y haremos nuestro trabajo y lo haremos bien y le daremos en este periodo ordinario las reformas secundarias a este país para que podamos tener ese crecimiento, ese bienestar, esos empleos y ese mejoramiento en la economía que los mexicanos están esperando, pero sobre todo que el futuro y nuestros hijos se merecen. Nosotros como grupos parlamentarios también estamos preparando algunas iniciativas en distintos rubros que nos permitan también ponerlas en la mesa de discusión para que podamos salvaguardar el espíritu del constituyente en las leyes secundarias. Es decir, que no puede haber ni un paso atrás en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia, en materia energética, en materia política y en materia electoral. No tengo la información que aduce el senador Barbosa. Yo le puedo decir que en materia energética, por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo que encabezan por parte de los diputados federales del PAN los legisladores Juan Bueno y Rubén Camarillo, que tenemos seis subgrupos trabajando los textos de las reformas a las leyes secundarias, precisamente para que lo que ya aprobamos en la Constitución hoy se traduzca en leyes de avanzada que respeten el espíritu del constituyente y que nos permitan tener una reforma energética completa que efectivamente genere el empleo, la inversión, el crecimiento económico que todos nos merecemos, que efectivamente fortalezca a Pemex, que la afiance como una empresa 100% mexicana, orgullo de todos, y que la haga mucho más eficiente, mucho más productiva, que nos permita también que podamos aprovechar otro tipo de energías verdes y renovables para que podamos construir ese país de avanzada que todos nos merecemos. Yo lo que le puedo garantizar es que todo lo que mi grupo parlamentario discuta y apruebe será siempre pensando en lo mejor para México. Si hay puntos de vista de expertos, si hay puntos de vista de académicos, si hay puntos de vista de quienes tienen la experiencia en esta actividad, por supuesto que esos puntos de vista son bienvenidos porque nos permitirán enriquecer las leyes que finalmente...